¡Hola! Bienvenidas al canal. El día de hoy les quiero enseñar unas cositas preciosas que estuve ganando en Shein, referente a San Valentín. Vean, estamos vestidas todas para la ocasión, todo en rosita, incluso mi tacita de agua donde estoy tomando tiene muchos carazoncitos, está bien bonita. Luego se las enseño y pues empecemos. Esta es la caja, como ven es algo grande, pero son pocas cosas, nada más que una. Viene cubriendo casi todo el tamaño de la caja. Esta obviamente ya la abrí, se los grabé en un reel, pero si no me sigues en Instagram o en TikTok no te preocupes. Siempre te traigo también por acá en el canal de YouTube pues todo lo que ordeno, todo lo que compro y cositas así. Y el primero que ordené fue este de corazoncitos, es una bata como calientita para ya sea salida de baño o que quieres andar en la casa cómoda, esta te la recomiendo mucho, es súper calientita creo que lo ordené en talla L y siento que si viene muy grande, creo que lo había ordenado más pequeña. Sí, es talla L. Queda bien, pero si me hubiera gustado una talla menos nada más, para que no me quedara tan grande. Pero si quieres comodidad, pídelo en tu talla habitual. Está bien calientita, bien bonita y se da la horita para el 14 de febrero. Siento que todo lo que estuve ordenando son perfectos para regalar, así que si aún no tienes idea que regalarle a tu persona especial, pues aquí puedes tomar algunas ideas. Aquí te voy a dejar el código de descuento en esta ocasión. Me han estado comentando que mi cupón anterior ya no funciona, no se preocupen, ya nos dieron nuevo, se los voy a dejar también en la cajita de descripción. Y este tiene su cuerdito también. Y pues vamos con lo siguiente. Y lo siguiente que ordenamos fue un kit profesional para cortar cabello y barba, para que vean que no solamente pedimos para nosotras, también para nuestra pareja, que en este caso para César. Y él le hacía falta uno de estos, entonces dije siento que este está perfecto para regalarle ahora en San Valentín, porque le hace muchísima falta. Y quedé sorprendida con esta maquinita, porque es inalámbrica y trae dos. Yo pensé que solo venía una hasta que la abrí y me di cuenta que eran dos. Viene todo muy bien empaquetado, trae muchísimas medidas en estas peinetas. Yo he cortado el cabello, en algún tiempo cortaba el cabello, chicas. Estudié cultura en belleza. No, ¿cómo se llama? Estudié cultura de la belleza. Ay no, perdónenme, es que esos cursos creo que ya ni se llaman así, y ahora la llaman de otra forma, pero ahora la llaman estilismo, pero yo estudié cultura de belleza, algo así. Y pues también llegué a cortar cabello, entonces siento que trae muchísimas medidas muy padres. Trae las grandes y trae unas pequeñas para la de barba. Y pues créanme que la está usando muchísimo. Él ya dio su regalito obviamente porque pues ya se lo quería dar, porque de verdad le ahorqué mucho, pero siento que es un muy buen detalle para personas que tienen mucha barba o que tienen cabello y que no quieren estarlo recortando o estar yendo tanto al salón, pues se ahorran mucho dinerito. Vamos a abrir este. Lo demás lo vamos a estar abriendo juntas porque no lo he abierto. Y por cierto quiero darle las gracias a Shein que nos envió estas cositas, que saben que que tenemos algunos añitos colaborando en esta tienda porque realmente yo lo consumo muchísimo. Yo misma compro. Entonces siempre que les recomiendo algo es porque realmente está muy bueno. Y vamos a... ¡Ay! Yo me acordé que es. Es un... ¿Cómo decirlo? Un joyero pero hermoso. Vean esto. Como saben no tengo muchas cosas. Recientemente me estuve mudando y no tengo donde guardar absolutamente ni la ropa ni nada. Así que este joyero me va a servir muchísimo y vi que estaba súper bonito. Vean esto. Está bien bonito. Tiene sus cajoncitos. De repente para la joyería que necesites. Está muy padre. Este es color grisecito claro. Bueno, así lo veo yo. O blanco y bonito. Pero está muy bonito porque es transparente y ya puedes poner aquí las cosas y lo puedes ver perfectamente. Este puede ser para anillitos, collares. Acá puedo poner aretitos. No sé. Está bien bonito. Me encantó. Se los recomiendo muchísimo y siento que para un regalo para San Valentín también está perfecto. Ahora sí vamos por lo más esperado y estoy segura que cualquiera de ustedes querría que les regalaran en este día de San Valentín. Así que vamos a abrirlo. Está hermoso. Bueno, ahorita van a ver. Es que yo ya sé qué es. Está al revés. Bueno, que no se caiga nada. Y vean esto. Ay. Ay, yo dije sí. Creo que se los enseñé al revés. Pero vean la colección de los ositos cariñositos. Aunque yo les mostré en diciembre que pedí algunas cositas, unas sombras, unos labiales. Moría por toda la colección. Se lo vi a mi amiga Yolette. Y dije yo quiero la colección igual que ella porque estuve enseñando a ella todo lo que llegó y está bien bonito. Entonces dije, sí, me hace falta para mi colección. Vean. Tampoco traje maquillajes a esta mudanza. Así que me van a hacer mucha falta. Estos son labiales que ya les había mostrado. Ahorita les voy a ir enseñando uno por uno porque no quiero que se me caiga nada aquí. Este parece ser un rubor. Ay, no. Pero es que los empaques es lo más, lo más bello. Todos son de peluchito. Vean. Este es el tono como duraznito. Por acá. Esto es lo que más tenía ganas. Es una esponjita de brillos. Preciosa también. Ahí les voy a estar agregando las tomas más de cerca para que lo puedan ver. Estas son las sombras que yo ya tengo. Que esas son las que uso en mi día a día porque son las únicas que me traje. Y siento que son suavecitas. De hecho las traigo el día de hoy. Completamente todas mis sombras son esas. Este dice que es... Ay, estos son unos delineadores también. Está este. Y está este. Que está muy bonito. Y, sobre todo, trae doble capa. Miren esto. ¿A poco esto no es lo que me trae? Este es lo más bello del mundo. Ya voy a tener espejito así muy coquet. Y lo que sigue... Este es otro delineador. Este es otro ruborcito. Este es otro ruborcito. Y... Este también. Trae tres tonos de rubores. Está muy padre esta paleta. Me gustó mucho. Aquí le veo que falta algo, pero no sé qué sea. Ajá. Creo que... No sé. ¿Qué le falta aquí, chicas? Se ve que le falta algo, pero no sé qué sea. Ahorita voy a ver si viene en la caja. Porque no lo veo por ningún lado. Pero... ¡Wow! Está todo súper bonito. Los empaques es lo más bello de esta colección. Y siento que no está para nada cara, que es lo mejor. Y como les digo, si tú eres hombre y estás viendo esto, buscando ideas de regalos, es... Con esto vas a ganarte hasta los papás. Hasta tus próximos suegros. Porque está bien bonita esta colección. Déjame en los comentarios si tú ya la tienes. Ya lo has probado. ¿Qué piensas? Y pues hemos llegado al final de este video. Déjame en los comentarios qué te pareció. Las cositas que te estuve mostrando el día de hoy. Sé que son poquitas. Me van a estar llegando más. Pero últimamente estoy subiendo todo tal cual me llega. Porque luego se agota y ya no alcanzan cosas. Entonces por eso prefiero mostrarles de poquito. Pero en cuanto va llegando. Me llegó apenas ayer y yo ahorita te lo estoy grabando. Y pues espero invitarles también pronto. Que por eso ya lo estás viendo tú. Y no olvides que me puedes seguir en mis otras redes sociales. Me encuentras como surma.ivet en Instagram, TikTok y Facebook. Ayer les subo reyes diarios de outfits, vida diaria, lugares que visito y mucho más. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!